y ahí qué tal me da mucho gusto volverlos a saludar vámonos a grano porque el día de hoy les traigo nuevamente un tutorial con última actualización para poder omitir el salto de bloqueo de la activación de iCloud sin Apple ID sin ID de Apple prácticamente un método que está funcional utilizando lo que es el jailbreak de check ring así es que como he dicho se ha actualizado aún más la herramienta para darle continuidad a toda clase de problemas que se presentaban y bueno la herramienta el programa en cuestión te lo voy a estar dejando abajo en la descripción como he dicho en cualquier escenario en cualquier dificultad que tengas ahí en acceso a lo que es el iCloud prácticamente te lo resuelve aunque hay que ser muy claros que este programa utiliza lo únicamente para tus propios dispositivos y no para dispositivos de terceros es decir que no lo utilices con mal uso así es que dicho esto prácticamente vamos a irnos agrando porque te voy a estar dejando el sitio oficial de pasos activación un locker que es la herramienta sensacional y de hecho la página se ha modernizado prácticamente para ofrecerte más soluciones en torno a lo que es el bloqueo de la activación que tienes ahí problemas con una rota activación no se ha podido activar toda clase de escenarios y bueno también acá directamente te encontramos lo que son los tres pasos más rápidos para llevar a cabo este salto los dispositivos que son compatibles se los advierte de un solo que son desde el iphone 5s hasta lo que es el iphone x y iphone s de primera generación así es que los dispositivos los sistemas compatibles las preguntas frecuentes y bueno vámonos ahora sí ya para poder ejecutar pasos activación un bloqueo y vale pues ya me encuentro aquí destacar que el programa es multi idiomas encuentran los diversos idiomas que más sea tu preferencia de este modo y bueno algunas opciones prácticamente de poder localizar hay algunas actualizaciones del programa ya tenemos acá ese entorno poder remover lo que se la pueda ir y acá para otras opciones de cámara pero vamos a centrarnos en poder dar el salto de like lo que ahí hay que darle aquí clic en continuar y hay que conectar el dispositivo mientras estoy buscando mi dispositivo voy a pausar y regreso cuando ya tengamos ahí cuando ya tenga conectado mi dispositivo y vale pues ya tengo conectado lo que es el dispositivo cuando se empiece con el programa lo comience a detectar comienza a descargar la herramienta del jailbreak ahí para que de esta manera de tenga lista una memoria usb así es que hay que estar muy conscientes memoria de 2 gigas 48 16 así es que prácticamente aún no tengo acceso no tengo acceso claro que no al dispositivo pero ahí lo que nos importa es pasar toda esta herramienta del jailbreak directamente a la usb para que hagamos el proceso con esto que es el check ring así es que vamos a esperar a que el propio programa nos descargue esta herramienta es necesario aunque si lo quiere hacer de otro modo totalmente buscarte un tutorial para hacer lo que se llame y también lo puedes realizar conectamos lo que es la memoria usb no lo va a identificar ahí lo que es el programa una vez ya identificado vamos a darle ahí el siguiente le damos que descargue todos los elementos necesarios para que se de modo hacer lo que es el jailbreak al propio dispositivo vamos a esperar un poco que finalice y vamos a esperar a que llegue al 100% como dicho puede hacerlo con otros métodos esto es importante porque programa por eso te lo está solicitando porque primera instancia verifica que el dispositivo tenga jailbreak y ya después de esto daría el salto a lo que es prácticamente este la remover lo que es el like lo que así es que dicho esto vamos a esperar un poco a que termine todo esto y como he dicho todos los enlaces te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción muy pero muy importante bueno una vez que ya ha finalizado nos destaca y cómo acceder a la bios para la prioridad del arranque con la memoria usb y realizar el proceso del jailbreak y así es que pues mira un tutorial totalmente muy rápido muy sencillo te voy a estar dejando abajo en la descripción aunque te voy a estar resumiendo que prácticamente debes de tener ahí el dispositivo totalmente que no esté apagada la pantalla y ahora sí una vez cuando tengamos ya hemos reiniciado lo que es la pc vamos a seleccionar la prioridad del arranque como la memoria usb y el propio programa nos destaca cuáles son las instrucciones le podemos dar ahí en iniciar prácticamente nuestra calle opciones start kit y en iniciar bueno nos dice que hay que tener el dispositivo en modo dfu para que de este modo ya esté ubicándolo en el modo recovery y dicho esto ya después nos destaca que hay que realizar unos unos pequeños pasos que al final de cuentas este tutorial que se centra en esto porque lo estoy haciendo totalmente más rápido pero te voy a estar dejando abajo en descripción este proceso más detallado finalmente cuando ya tengamos ahí el logo de jaque mate es decir el logo de la manzana ahí con jaque mate finalmente tenemos el jailbreak obviamente no vamos a tener acceso al dispositivo de primera mano porque prácticamente tenemos jailbreak pero aún sigue con esto de like lo que así es que qué es lo que tendremos que realizar vamos a tener que ir nuevamente al sistema para correr nuevamente el programa de espacio a cativación un locker y después ya una vez que tenemos el jailbreak ahora sí finalmente poder dar el salto ahí porque el programa no lo va a identificar que ya tenemos un jailbreak activo así es que estaríamos observando que de igual manera si tengo acceso al dispositivo no voy a tener ahí no voy a poder remover el like lo porque primero necesito prácticamente tener ahí abrir lo que es el programa si es que vamos allá abierto el programa y ya que tengo conectado lo que es dispositivo porque nunca lo desconectado el programa no los identifica como he dicho que ya está todo confirmado la versión el ser el número y le podemos dar es remover la cuenta así es que esto lo está realizando un proceso muy rápido aunque puede ser entre 10 a veces hasta 15 minutos y finalmente cuando ya se haya removido ahora sí finalmente ya tendremos acceso al dispositivo hay que darle prácticamente regresar varias veces hacia atrás para que se haga lo que es este método si como dicho se hace con dispositivos prioritarios es decir con tus propios dispositivos y no lo hagas con otros dispositivos que te encuentren que sea de otras personas únicamente con los tuyos porque es la finalidad no ofender a nadie y obviamente utilizar herramientas que sean completamente seguras sin dañar a terceros así es que lo tenemos ahí finalmente hasta aquí voy a estar dejando este vídeo método que como dicho quizás es muy similar pero la herramienta ha corregido más errores de los inesperados me despido hasta aquí ahora sí mastertutos fuera y y y y y y y y y Gracias por ver el video.